El Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizó la adquisición de asfalto en un valor que bordea los 10 mil dólares, esto para proceder al mantenimiento de varias vías en la provincia del Cañar, como lo da a conocer Fernando Izquierdo, director de esta cartera de Estado. Se realizó ya la adjudicación del contrato, el contrato fue suscrito a principios de este mes y inmediatamente se procedió con la entrega del asfalto. Una vez que se procedió con esto hemos empezado ya lo que es el bacheo en las diferentes vías y hemos venido desde la parte de Cochancay haciendo los arreglos en todos los problemas que teníamos en la vía, en el sector de Chichil, en el sector de Javín, después pasamos a Ducur, después de Ducur estuvimos por Yud, en Yud pasamos a Bibilian, estuvimos también por el Tambo y el día de ayer estuvimos en la vía acá en la Panamericana, lastimosamente nos cayó un poquito de agua y tuvimos que suspender por unos distantes, pero luego de eso los roteramos de nuevo y seguimos el día de hoy también en el bacheo en la Panamericana. De esta forma se pretende mejorar las vías en el Cañar, se ha dado solución prioritaria a los baches de grandes proporciones que mantenían las carreteras. Las peores hundimientos y hemos mejorado de manera, en un 100% casi, en la parte de lo que es de Chichiri, en la parte de lo que es de la parte de Yudi, esos hundimientos grandes que había, en este momento se ha colocado la mezcla asfáltica de la manera para que los carros no tengan ningún problema, igual en la subida a lo que es del Cantón Cañar, también estuvimos haciendo en la parte de donde que, cerca de Molobogo, el arreglo en los hundimientos que había ahí, también pusimos asfalto y se consiguió mejorar ostensiblemente las vías que teníamos problemas. Más o menos personal tenemos unas 20 personas, más una microempresa de 10 personas, serían 30, y maquinaria tenemos trabajando cuatro volquetas, una minicargadora, una cargadora y un rodillo pequeño. Izquierdo dio a conocer que la adquisición de asfalto se la realizó con una empresa de Cochancay para estos trabajos. En este momento ya terminamos casi el contrato ese, vamos nuevamente a elevar al portal de compras públicas una nueva adquisición de asfalto, a lo menos unos 14 o 15 mil dólares nuevamente, para continuar con lo que es la Panamericana y algunas otras zonas que tenemos en las vías que están a nuestro cargo. Nosotros tenemos todo el tiempo, porque nosotros tenemos el mantenimiento periódico que es a cargo nuestro, es todo el año. Lastimosamente no podemos hacerlo continuamente porque no tenemos una planta asfáltica, nosotros tenemos que adquirir el asfalto. Entonces para esa adquisición nosotros tenemos que hacer, subir al portal de compras públicas y hacer todo un proceso para poder hacer la compra. Hemos hecho y eso nos cuesta un poquito de tiempo y con eso vamos avanzando con lo que estamos haciendo, de acuerdo a las posibilidades de dinero y de acuerdo a lo que las vías estén en mal estado. Ejecutadas estas labores considera que las vías de la provincia se encuentran en mejor estado, todo ello para que no tengan complicaciones los vehículos. Estamos con el problema de la ayuda bibliana que toda la gente estaba presionando, hemos venido bachando la mayoría de partes donde estaba en peor estado, creemos que este momento está en mejor estado ya la vía como para que la circulación sea mejor. Vamos a continuar con este asfaltado, vamos nuevamente a subir, ya le digo, un proceso de compra, más o menos por unos 15 mil dólares, un poquito más que el anterior, lastimosamente ya no podremos hacer con el sector de Cochancay la compra, vamos a hacerlos con asfaltar de aquí de la zona, no vamos a comprar aquí, es un poquito más caro, pero vamos a tratar de hacerlo lo más posible. Para el Noticiero Contacto informó Dexi Mendoza. Gracias por ver el video.